Hola, ¿cómo están? Hoy me hicieron un pedido y es un trabajo ideal para modelar en cera y mandar a fundir. Pero tenemos un problema, no tenemos tiempo suficiente para mandar a fundir y modelar en cera, no hay tiempo para esperar. Así que lo vamos a resolver en material sobre una chapa de 3 milímetros de espesor. Partimos con esta chapa escuadrada marcando el círculo bien escuadrado. Vamos a hacer una manzana, donde vivo la manzana en el Valle de Río Negro, que es un símbolo muy característico. Dibujamos, perforamos el interior, donde de a poco empezamos a ver la idea de este diseño. Con una sierra de 0, medida 0 barra 0, y si es más gruesa también, empezamos a calar, interno, externo, y a dar un peralte, que ya forma parte del dibujo. A sierra, y con diferentes granos de lima, vamos a empezar a darle volumen. Como ven, es una especie de entrelazado de partes. Bajando niveles, con fresas, limas, gomitas abrasivas, puedo lograr darle el volumen que yo quiero darle. Redondeamos bordes. Y le hacemos el último cruce. Marco con sierra, y profundizo con lima. Con una goma de grano muy fino, doy un poco de pulido. Grabo mi sello. Y lo llevo a la pulidora. Después de haberle dado un pulido espejo, vamos a tomar una fresa diamantada, para que contraste un poco, y realce un poco, más el volumen. Espero que les haya gustado, y los invito a suscribirse a mi canal, así no se pierden los próximos videos. Gracias. Gracias.